Yo quiero una tumba en tumba No quiero cuando yo muere ni una lágrima siquiera Ni quiero causarle llantos a quien por mi cuerpo me le Yo quiero cuando yo muera por haber sido tu pelo Que nadie se ponga triste, que nadie se anda una verdad Porque como un buen ruperro lo que yo quiero es mi tumba Ya me suene una rumba, con quinto y con tumbador De con cencerro y con bongos y con tristambores patas Y un cantante como yo, a quien me ponga a gozar Sí señor, y así terminar feliz porque yo me pondré a gozar Yo quiero pa' guasangrear Bailando una rumba y pitumba Los tres tambores patas Bailando una rumba y pitumba Un cuir, un quinto, un chañal Bailando una rumba y pitumba Humo con colo meleco Bailando una rumba y pitumba Y un tumbador especial Bailando una rumba y pitumba ¡Sí señor! ¡Qué rico está esto! Los primeros instrumentos que del África heredamos En la música cubana fueron el laú del tres La viola, el tiple, el cha-cha, el guiro o la rayadera El chequeré, las maracas, el bongó y la botijuela Y si agonizando muriera quisiera decir verdad Y escuchar repiqueteando a los tres tambores ¡Papá! La muerte vendrá a buscarme Bailando una rumba y pitumba Como a buscarte vendrá Bailando una rumba y pitumba Si esa no perdona a nadie Bailando una rumba y pitumba ¿Por qué tanta vanidad? Bailando una rumba y pitumba ¡Que me quedo muy contentoso chicos! Bailando una rumba y pitumba ¡Luego ya!